Que no merece, somos compas de Comando Negro Aquí presentándoles algo, no besón Eso se llama, han dicho mi nombre Un saludo pa'l compa Andy, pa'l compa Nito Y pa'l gente del Este, California Dice más o menos, así Han dicho nombres y apellidos Si me gustan, pero no me han conocido Mi amigo, me han divisado a lo lejos Discutando, brindando con un benvino Es desmotivo, duro trabajo Pa' poder darme mis gustos Y si eso les molesta, pueden agarrar camino Deje mi apodo al empezar el corrido Nada llevo de apellido Confirmo que soy amigo Y me gusta gozar la milicia Eso me hace presumido No hay lío, la gente habla Y mientras sea, mis espaldas pueden decir lo que quiera Sigo haciendo mi camino Para enfistarme cualquier día de la semana Con un buen whisky o cerveza minelada Rayas borramos de un jalón el nuevo día Ya llegó un toque encorrido A seguir la desvelada En Zacatecas me miraron por las ferias de la vida Disfrutando, visteando Son mis raíces, mis padres como los quiero Sus consejos, yo los cargo ¿Dónde ando? Me desagradezco por la ganza que me han dado Mi hijo que viene en camino Se asesine cuidando Amigos pocos, tengo muchos conocidos Pero en muy pocos confío Me río cuando las pláticas te ofrecen una mano Y cuando llegan los vergasos No hay varios Mi compañito es de confianza Y si sofre se cuenta siempre con mi mano Ya lo he dejado abajo Ya me despido brindando por un amigo Mi compañero, sabes que nunca te olvido Cada parranda, el acento, no suena en guitarra Se acordó, brindamos todo Escuchando este corrido ¡Suscríbete al canal!